Bueno, todo se va desarrollando porque como se ha comentado, esto no interrumpe ni ha interrumpido en ningún momento, se está compaginando y bueno, si miráis al suelo podéis ver un poco el avance, se ha quitado los adoquines, se ha picado el hormigón, se ha quitado, se ha levantado también la acera bajando la de la derecha, que es por donde van muchos servicios de telefonía y alumbrado y ahora mismo lo que estamos es metiendo la red de saneamiento y abastecimiento. La red de abastecimiento llega ya hasta ahí, se paró al hacer los hallazgos estos, pero está pendiente ya de que en cuanto todo quede documentado, que prácticamente por lo que ha dicho Clara está, pues podamos seguir avanzando, pero bien, porque los tubos se avanzan bastante y la parte de saneamiento se ha hecho algo al final de la calle, también se ha hecho un trocito ya de saneamiento por ir avanzando. En cuanto esto ya nos den el visto bueno y podamos seguir, pues cogeremos un buen ritmo para recuperar un poco estos días que hemos tenido que ir un poquito a un 90%, porque yo creo que la empresa tiene claro que queremos avanzar, que queremos que esto vaya a buen ritmo, se va a trabajar siempre que podamos hacer algo los sábados y bueno, pues esperemos que se desarrolle todo con las fases previstas y en el tiempo previsto para entorpecer lo menos posible. Sí que quiero recalcar lo que ha comentado la alcaldesa, que esto no va a interrumpir la marcha de la obra, porque me comentaba ayer Clara que todo el mundo cuando pasa por aquí por la curva que están ellos, todos, todo el mundo, restos, ya tenemos parón en la obra, ya tenemos el lío, tenemos obra, vete todo saber hasta cuándo. Bueno, pues de momento no tenemos por qué pensar que esto sea así y vamos a seguir el avance previsto con las fases previstas, ¿de acuerdo?